Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor ¡Esto es crónica! Y no se me exprima, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Y no se me exprima, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Coventos de crisis, problemas y distensos, no te eches a morir Levanta la cabeza, sea cual sea la situación Recuerda que en la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda Otra lo que sea, mal no se brinda Siga bailando y vacilando, como dijo, sería la pena, se va encantando Y no se rinda, vamos trinda Todos arriba y en la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Con la paz de este mundo, pueblo sin tierra Contágiate de energía, que hay que vivir la vida Y no se me exprima, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Y no se me exprima, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto, tú no tengas solución Una manera de olvidar la situación No te debimas, haz una sola o la pena Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu madre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y mimos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo, con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entrega tu amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Tardo o temprano los problemas ya no van a existir Y si te ha nublado, el sol va a salir aquí Aquí, 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 aquí Se viene a vacilar y no va a sufrir Tampoco a los niños, a los niños, a los niños Y todo loco